En el concierto y eso termina como a las 11 de la noche Así que yo prefiero mañana o cuando salimos de aquí Vamos a ir allá donde está la frontera ¿Y dónde vivirán? ¡Venga! 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 Ahora Que el tiempo ha pasado He dejado de lado La competición Veo más clave Escucho mejor Doy gracias Por haber llegado hasta aquí Ahora Que han pasado los años Intensamente vividos Exprimidos Sigo en forma No estoy cansado Y tengo decidido Retrasar mi final Ahora Ahora puedo decirlo Mucho más alto Pero no puedo Más claro No De todo lo que en el mundo Yo he amado Es una canción Un teatro Y a ti Y a ti Ahora Que no pueden Hacerme daño Que tengo sus aplausos Y los besos que tú me das Qué aburrir Qué desgracía Sin tenerte A mi lado Sin poderles cantar Ahora Ahora puedo decirlo Más alto Pero no puedo Más claro No De todo lo que en el mundo Yo he amado Es una canción Un teatro Y a ti Es una canción Un teatro Y a ti Ahora sin remordimiento Disculpa Ni una mala excusa Quedará para olvidar La conciencia tranquila Una paz profunda A mi modo Y a ti Me doy todo Lo que soy Ahora puedo decirlo Una noche más alta Pero no puedo No puedo Más claro Todo lo que en el mundo yo voy a amar Es una canción, un teatro y a mí Es una canción, un teatro y a mí Es una canción, un teatro y a mí Ahora puedo decirlo, más alto De nuevo, decirlo y más claro Tu amor de noche me llegó Y un claro día se me fue Maldigo el sol que se llevó Tus juramentos y mi fe Tu amor el día me hace odio Y la noche apara el rencor Porque ella viene a recordarme Que no soy nada sin amor Y la noche viene a mi Dios y el hombre Enloquece Y la noche calma mi ansiedad Porque te espero y creo en ti y en ti Que me atormentas sin piedad Que eres todo para mí Y la noche sueña y me extrañé Y cuando me llega el despertar Y yo te maldigo sin querer Quieres que te quiero a mi persona Y la noche que viene a mi Dios y el hombre Enloquece Y para el viento mi rencor Y espero el día para un día Y la noche me hace recordar Que no soy nada sin amor Y la dos y el A mí me hacía poder Enloquece Enloquece Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir Lo que el mundo nos da Cuando el sol ya se esconde Podré cantar La dulce canción A la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor Como no lo hay senta Y la luz de la luna Es un día especial Y la noche que viene a mi amor Y el mundo nos da Y la noche que viene a mi amor Y el mundo nos da 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 Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, y sin hablar estos pasos se irán a buscar otra puerta, que si hablar como mi corazón cuando tú te me acercas. Y que la salvación en serio pueda ser mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, y sin hablar estos pasos se irán a buscar otra puerta, que si hablar como mi corazón cuando todo está oscuro, Será, será esta noche y verá que ya nunca se olvida, poderé cantar y bailar disfrutando la vida, o olvidaré la tristeza y el mal de tanta pena del mundo, y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo, Y que pasará el misterio pueda ser mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, Y que pasará el misterio pueda ser mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro, Y que pasará el misterio pueda ser mi amor por las calles sin rumbo, descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro,